Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, mi nombre es Santiago Ángel y sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy van a ver 10 personas que sorprendieron con su increíble voz. Y en este video quiero que comenten quién cantó mejor, cómo lo van a hacer, muy sencillo. Cada persona va a tener un número, por ejemplo el número 3, el número 2, y ustedes simplemente van a comentar el número de la persona que creen que cantó mejor en este video. Pero antes de comenzar con este video no se les olvide suscribirse, activar la campanita y ya sin nada más que decir vamos a ver a 10 personas que sorprendieron con su increíble voz. Al saber que a mi lado no están noches de llanto, preguntándole a la vida si volverás y sufro. Como no te imaginas amor, tengo sentimiento, dime cómo aguantar tanto dolor y te vas. Sin duda alguna este chico tiene una voz increíble y me gustó mucho el rasgado tan sutil que tiene en su voz y cómo interpretó la canción. Yo de noche sufro, no me llega el sueño, dime cómo hago con el sentimiento. Todo pagaría por tener tu peso, si tal vez cambiara algo de pensamiento. Yo guardo silencio, pero ya no aguanto, quisiera saber, solo dime hasta cuándo. Si será hasta nunca, por favor contesta que mi corazón necesita respuesta. Y si mi mente falla Sinceramente me parece impresionante la voz que tengo. La voz que tiene esta chica es una voz muy potente que llega a unas notas muy altas y que desafina muy poco y la verdad que me parece increíble. Probablemente este chico no tenga una voz tan impresionante, pero tiene un rapeo y un estilo para cantar demasiado brutal. El roble se va pudriendo el agua, se va consumiendo el humo, desapareciendo y las personas van muriendo. Tuve que la sintió viendo su nieto creciendo, y ahora la tiene más que dos, se le está impidiendo y lloviendo. El rodo se va acabando, la dura para siempre el cuerpo, se va desgastando. El árbol de roble más fuerte algún día se va a caer, la dura para siempre los hijos van a crecer. Don't lose who you are In the blur of the stars Seeing is deceiving, dreaming is believing It's okay not to be okay Sometimes it's hard To follow your heart Tears don't mean you're losing Everybody's bruising Just be true to who you are Esta chica tiene una capacidad vocal y una manera de cantar increíble que de seguro dejó a más de uno. Este señor tiene una voz increíble, una voz que me recuerda mucho al cantante original de la canción que es Jesús Navarro Y sin duda alguna tiene muchísimo talento para cantar. La verdad es que me extrañas tanto, no lo sé Talks to shooting stars, but they always get it wrong I feel stupid when I pray So why am I praying anyway If nobody's listening Anyone Listen to me, anyone Esta chica tiene una capacidad vocal increíble con las notas bajas, con las notas altas y está sinceramente a otro nivel. Anyone Anyone Listen to me, anyone Lord, is there anyone I need someone Oh no Listen to me Busca Pero molto Estoy levantando Estoy levantando Y Door Pero hasta las ganas de llorar Si no estoy mal esta chica desafinó en una nota Pero eso no tiene nada que ver porque tiene una voz increíble Me gustó mucho como cantó y también tiene una voz muy potente Esta chica tiene una voz angelical, una voz que me gusta muchísimo Y aparte tiene un vibrato muy sutil que hace que suene todavía mejor I wish I was special, so very special But I'm a creep, I'm a weirdo Sinceramente no tengo la necesidad de comentar nada en este video Porque todas las personas que han visto tienen una voz increíble Que creo que ustedes mismos se dan cuenta de la capacidad vocal tan impresionante Que tiene cada uno de ellos So I'll get the lights and you'll look at us We ain't leaving this room till we both do more Don't walk away, don't roll your eyes They say love is pain, we'll drop the letter tonight Me gustó mucho como cantó este chico porque tiene una voz muy tranquila, muy relajante Y lo transmitió a la hora de cantar y eso se nota muchísimo Y bueno esto sería básicamente todo por el video de hoy Espero y les haya gustado Y recuerden que ustedes pueden comentar quién cantó mejor y por qué Y ya sin nada más que decir no olviden suscribirse, activar la campanita Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!